Continuamos nuestra visita del Palacio de Versalles hablando de una de sus ocupantes más famosas, María Antonieta. En nuestro video anterior puedes conocer su habitación en el Palacio de Versalles. En el cuarto de María Antonieta podemos ver elementos de reinas pasadas, como las partituras del techo de María Teresa y los paneles de madera de María Lechinska. Recordemos que el Palacio de Versalles fue la principal residencia real de Francia desde 1682, bajo Luis XIV, hasta el comienzo de la Revolución Francesa en 1789 bajo Luis XVI. Acompáñame para conocer más de la última reina de Francia y sus dominios en Versalles. Empezamos la visita a uno de los lugares icónicos para María Antonieta, que es el Petit Trianon. ¡Bienvenidos! El Palacio del Pequeño Trianon o Petit Trianon se erigió por orden de Madame de Pompadour, la favorita del rey Luis XIV. Se inauguró en 1769 y está completamente abierto al público el día de hoy. Esta sala que pueden ver era un segundo comedor donde María Antonieta instalaba una mesa de billar y jugaba. Al parecer en esa época era un juego muy común y este lugar, al ser como un espacio un poco más privado para la reina, pues no había tanta etiqueta, tanto protocolo como en el Palacio de Versalles como tal, podían estar más relajados. Usualmente ella se encontraba aquí solo con sus hijos y con como sus amigos, sus cuatachos, como la duquesa de Poliñán y la princesa de Laval. Entonces aquí podía pues sentirse un poquito más normal. De hecho su vestimenta también cambiaba, aquí vestía ropa muy casual, no tanto estos vestidos vaporosos y llenos como de crinolinas y estructuras para verse muy grandes. Aquí ella pues prácticamente vivía de una manera más común como otras personas. Así que vamos a conocer otras salas de El Petit Triângulo. Aquí está la sala donde se encontraría el comedor principal. Miren, imagínense una comida aquí con todos los amigos y las hermosas vistas al jardín. Detalles muy bonitos. La joven reina María Antonieta acondicionó el lugar y ordenó crear un jardín de estilo inglés para sustituir los antiguos invernaderos. Solía refugiarse en el pequeño trianón para escapar de los fastos y la etiqueta en ocasiones muy molestas de la corte de Versalles. Aquí se rodea de su círculo más cercano y organiza veladas íntimas, olvidándose por completo del rango de reina de Francia. Como dato curioso, ¿sabías que cabello de María Antonieta era un espectáculo digno de verse cuando se adornaba? Su peluquero era uno de sus amigos más cercanos y su cabello a veces se elevaba hasta un metro con 20 centímetros sobre su cabeza. Se adornaba con plumas, joyas y una vez incluso con una réplica de un barco de la marina francesa. Además del Petit Trianon, podemos visitar la aldea de la reina. El objetivo de esta aldea no era solo para el disfrute y la relajación, sino que también tenía fines pedagógicos, dado que la reina deseaba completar la educación de los niños reales en contacto con la naturaleza. Juntos asisten al ordeño de las vacas y recogen los huevos en el gallinero. Si eres fanático de María Antonieta, debes de visitar todos sus palacios dentro del complejo de Versalles. Todos estos vienen incluidos dentro de tu boleto y debes de apartar, aunque sea, una hora para cada uno. Otro de los palacios que pueden visitar es este, que es el Gran Trianon. El Gran Trianon fue construido en 1687 por Jules Ardoin Manzal para permitir que el rey pudiera escapar del protocolo de la corte de Versalles. Este recinto da una impresión de intimidad y de refinamiento, y es que se inspira en la arquitectura italiana e invita a la poesía y al ensueño, gracias a su color rosado que es tan característico. Este magnífico edificio consta de una sola planta, así que es muy fácil de visitar, y destaca por sus amplios ventanales y sus mármoles rosas y blancos. El Gran Trianon se usaba principalmente para alojar a invitados de la familia, pero el rey a veces escapaba allí con la amante oficial del momento. Como norma general, permanecía deshabitado y preparado para recibir huéspedes ilustres, como por ejemplo, Pedro el Grande de Rusia o Stanislas Lechinsky, rey de Polonia. De todas formas, su inquilino más ilustre fue Napoleón, y de hecho la configuración y estética actual del palacio se la debemos a él. Y así termina nuestra visita del día de hoy al Palacio de Versalles. Voy a estar subiendo los demás complejos en otros videos, así que no se te olvide ver también y checar también esos videos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte, seguirme en Instagram, enviarme tus preguntas, comentarios, darle me gusta y ayudarme a que muchísimas más personas puedan llegar a este canal. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.